Hoy te traigo mi receta de berenjenas en escabeche. Súper fácil y rápida. Y las berenjenas quedan exquisitas. Las berenjenas en escabeche son de mis recetas favoritas. Un clásico que mi mamá siempre tiene listo para acompañar cualquier comida. Hoy te muestro cómo las hago yo y lo fácil que es personalizarlas a tu gusto. Podés hacerlas con o sin piel según prefieras. Si las querés sin piel, simplemente las pelás con un cuchillo o pelapapas. Luego las cortamos en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor. Algo que hace mi mamá y que muchos recomiendan es dejarlas en un colador con sal gruesa para que larguen agua y pierdan el amargor. Yo sinceramente no noto diferencia y no lo hago. Para cocinarlas vamos a preparar una mezcla con una taza de agua, dos de vinagre blanco y una cucharada de sal gruesa. Cuando esté hirviendo, cocinamos las rodajas de berenjena de 3 a 5 minutos. El tiempo depende de su tamaño y si tienen piel o no. Cuando las sacamos nos damos cuenta de que están listas porque se ponen un poco transparentes y las dejamos escurrir en un colador para eliminar el exceso de líquido. Mientras tanto preparamos los frascos y los ingredientes para el escabeche. Esto es totalmente a gusto. En el frasco ponemos berenjenas, granos de pimienta, ajo, laurel y de a poco vamos agregando el aceite para asegurarnos de que queden bien cubiertas. Yo prefiero el de oliva porque realmente queda muy rico, pero también se puede usar el de girasol que queda muy bien. Seguimos con más berenjenas, granos de pimienta, pimentón, aceite, ajo. Realmente podemos poner lo que más nos guste. Para terminar le puse un poco de orégano. Cuando tenemos el frasco o táper lleno, lo cerramos y lo llevamos a la heladera para que repose unos días antes de disfrutarlo. Siempre es importante guardarlas en frío para evitar el crecimiento de bacterias. Después de unos días vas a tener unas berenjenas en escabeche espectaculares, listas para acompañar cualquier plato o comerlas directamente con pan. Si ven que el aceite de oliva se solidificó en la heladera, quiere decir que es un aceite de oliva de buena calidad. Si quieren saber un poquito más de esto, dejo la explicación en la descripción. Las berenjenas sirven para acompañar todas tus comidas y también las puedes comer con pan. Me encantan. Las berenjenas en escabeche sirven para acompañar carnes, las puedes meter dentro de una hamburguesa. Con las milanesas quedan espectaculares. Tenés infinidad de posibilidades. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y si te gustan las berenjenas te recomiendo este video que te va a encantar. ¡Chau!